Con la participación de actos responsables del gobierno y del Frente Polisario, además de delegaciones extranjeras, comenzaron hoy los actos oficiales para la celebración del 40 aniversario de la lucha armada contra el colonialismo y la ocupación extranjera. Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de la gobernadora Dauzer para más tarde pasar a las intervenciones de algunos participantes procedentes de Argelia y España. La palabra oficial estuvo a cargo del miembro del Secretariado Nacional y figura histórica del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien estuvo presente en la primera batalla del Movimiento de Liberación Nacional contra el colonialismo español. La celebración de este importante histórico aniversario continuó con los desfiles protagonizados por los habitantes de las distintas huillayas en los que se resaltaban los valores culturales que sostienen nuestra identidad, pero también se mostraron algunos logros de nuestro pueblo en estos difíciles años de lucha. ¡Gracias! ¡Gracias!